Así que yo agarré el otro envase porque estaría haciendo dos canastas ya que tengo dos niñas. Lo medí con ese y lo empecé a cortar y algo así nos tiene que quedar. Bueno, todo depende del envase que usted vaya a usar. Por eso yo no estoy diciendo medidas. Además, eso de las medidas a mí no se me da. Yo todo lo hago al tanteo, hija. Lo pegamos con silicón caliente y para que no se vea la línea fea esta que están mirando por este momento, le vamos a poner esta cosa preciosa que es como un listón. Que eso va a hacer que esto se vea más bonito. Ahora para que nuestra base no vaya a estar fea de adentro, obviamente que le vamos a hacer aquí como una bolsita. Medimos también la base pues para que esto vaya a quedar bien y pues sí, quede correctamente en nuestra canasta. Ahora sí miramos que nuestros cálculos salieron bien y claro que sí. Doble la bolsita para que esto no se vaya a ver feo y pues que se mire como que si la coció, pero en realidad no la ha cocido. Y para que nuestro merequetengue ya quede más bonito, le vamos a hacer un círculo para ponérselo a nuestra base y eso no se vaya a ver tan feo. Ese cartón que cortamos también es reciclado. Nuestro...